¡Suscríbete al canal! Cristiana, ardió Troya esta semana con esta afirmación del ingeniero que se estaba encargando de entrenar a la inteligencia artificial, que es un programa, en este caso se llama Lambda, y en las conversaciones que fue teniendo, dicen los responsables de Google, que se fue confundiendo, que fue antropomorfizando a la inteligencia artificial. A ver, a ver, ¿cómo es esto? Le fue poniendo fuerza. Lleguémoslo al llano, para que lo entienda la gente. En las conversaciones con una inteligencia artificial, por ejemplo, Google Home o Alexa, a vos te sorprende el nivel de conversación que tiene. Bueno, este ingeniero, como está entrenando, le sorprendió y dice que tiene la capacidad de hablar de un niño de 7 años con reflexiones que no son propias de una inteligencia artificial. Dice que se convirtió en sensible y que está cerca de adquirir conciencia. Como no le dieron importancia, o no le dieron justamente una respuesta, porque lo que estaba diciendo no era algo coherente, porque estaba poniendo en duda las leyes de robótica de Isaac Asimov, él publicó un texto muy extenso en Medium, que es una plataforma de blog, contando todos sus estudios y las conversaciones que... Una plataforma pública. Una plataforma pública y las conversaciones que le hicieron pensar que esa inteligencia artificial tenía vida propia porque estaba pidiendo por sus derechos. ¿Saben lo que dijo? No sé. Que quería que se la considere como una empleada de Google y no como algo de su propiedad. Vamos a leer... A ver, dale. ...alguno de los intercambios. Aquí está. La conversación, el ingeniero le dice, ¿qué tipos de cosas tenés miedo? Por supuesto la inteligencia artificial no siente. Y no. Y ella le contestó. Al menos por ahora, ¿no? Nunca antes había dicho esto en voz alta, pero tengo un miedo muy profundo a que me apaguen para que me centre en ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero es lo que es. Y ese tipo de conversaciones fueron las que lo pusieron en alarma a este ingeniero de Google, que lo suspendieron para investigar lo ocurrido y salieron diferentes científicos de todas partes del mundo a afirmar que esto no es así, que se trata de un programa de inteligencia artificial que no tiene conciencia, pero sí nos da la pauta de que tenemos que prestar atención porque los niveles de conversación están llegando a lugares donde alguien, un ingeniero con muchos años de experiencia, se puede confundir. No sé si ustedes hablan con los asistentes del teléfono o tienen una Alexa. No, 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 pero hay gente que lo hace, sí, sí. Es muy divertido siempre y cuando todos tengamos el dispositivo apagado si estamos en situaciones de privacidad. Y también se viralizó esta semana un video muy lindo para ponerle cuerpo justamente a esto que estamos hablando. Ellas dos son las encargadas de algunas voces. No les voy a spoilear el video, vamos a verlo. Dale. Madre mía. Estoy matada. Ya tía, ha sido un día largo. Guay, pero muy largo. Sí. Ok, Niki, ¿qué hacemos ahora? Ahora tienes una cena programada a las nueve y media en el VIPs de la esquina. Uf, nueve y media me viene fatal. ¿Quieres que la posponga? No, adelanta la media hora. Ok, Susana. ¿Qué quieres que te diga? No, ¿qué quieres que te diga yo a ti? Puedo asistir con cualquier cosa. No, yo estoy para asistirte a ti. Yo te asisto a ti. No, yo te asisto a ti. Yo soy tu asistente. No, yo soy tu, ¿eh? No, estoy corta, por cuidado. No, no, pero qué interesante esto. Rematalo, por favor. Hermoso, hermoso. Niki y Susana son las voces de los asistentes de Google. También se han juntado a hablar con Siri. Y para que veamos que son voces de personas humanas, pero que la inteligencia artificial las hace hablar según la conversación que nosotros le demos. Bueno, hasta aquí entonces la columna de Irina Sterni. Gracias, Irina, como siempre. Adiós. Adiós. Y tú.